¡Te quiero ver el gol! ¿A qué equipo le anotó a André Pierre Gignac su primer gol en la Liga MX, Jaguares, Pumas o Chivas? La respuesta en la parte final del video. El mercado de fichajes está por cerrarse y Chicharito sigue siendo opción para cambiar de equipo, o al menos eso mencionan medios españoles. Hemos visto que el mexicano pinta para quedarse en el West Ham, donde ya marcó en esta temporada, aunque se perdió el partido anterior por una lesión. Sin embargo, según rumores en las últimas horas, el Sevilla insistió a los Hammers para fichar al mexicano, pues el equipo andaluz quiere y necesita un atacante. Sin embargo, marca que publica esta información, dejan claro que es muy difícil que este fichaje se dé, pues el mercado ya se cerró para la Premier y Mijail Antón estará varias semanas fuera, por lo que Hernández, que ya está listo para regresar a las canchas, se quedaría en Inglaterra pese a las ganas del Sevilla. En Italia se viene el debut del Chucky Lozano en la Serie A, por lo menos el mexicano físicamente está listo para jugar y ya dependerá de Ancelotti si lo manda a la cancha, aunque fue el propio entrenador el que declaró listo al mexicano. Lozano llegó en óptimas condiciones, está muy bien, empezó la preparación muy pronto porque jugó playoffs con el PCB, se está adaptando a las nuevas ideas y está listo para jugar. Desde luego que el Chucky entró en la convocatoria para el partido de este sábado ante la Juventus. Vimos en nuestro video anterior que Diego Rolán llegó a México y su representante no quiso decir para qué equipo jugaría, pero hoy David Medrano en récord asegura que Rolán es jugador de los Tigres, que a su vez lo prestarán a los Bravos de Juárez. Así los Tigres fichan a otro jugador para aumentar su ya larga lista, de los cuales muchos están prestados en otros clubes. Los resultados de Chivas no han sido los mejores con Tomás Boy en el banquillo y después de ligar otra vez dos derrotas consecutivas, parecería que las alarmas deberían encenderse, pero la directiva rojiblanca piensa lo contrario. Siempre hay una presión y siempre cuando hay resultados negativos empiezan a cuestionar, pero con Amaury como nuestro presidente, Tomás y el equipo estamos unidos y no podemos estar cada semana confirmando o negando que siga o no Tomás. Hay que apostar en la continuidad, creemos en su trabajo y lo vamos a apoyar. Declaró Mariano Varela en entrevista con ESPN. Los mexicanos que participarán en la Europa League ya conocen a sus rivales en la fase de grupos. Eric Gutiérrez y el PSV están en el grupo D contra el Sporting de Lisboa, el Rosenborg noruego y el Ask Lynx de Austria. En el grupo G, el Tecatito y el Porto se enfrentarán al Young Boys de Suiza, al Rangers de Escocia y al Feyenoord holandés. Y por último, en el grupo K, Raúl Jiménez y los Wolves jugarán contra el Besiktas, Sporting de Braga y Eslován Bratislava de Eslovaquia. ¿A qué equipo le anotó André Pierre Gignac su primer gol en la Liga MX? La respuesta es Chivas. En la jornada 3 de la apertura 2015, Gignac marcó el segundo gol de Tigres al rebaño, siendo su primer gol en la Liga. Para conocer más, suscríbete a Cracks MX. Y bueno Cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar tu like y también por compartirlo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!